Hace un tiempo, mientras que caminaba por la calle con una amiga, no sé, meses, hace meses, años. Iba caminando por el medio de la calle, platicando, y de la nada sale un pintoresco señor, que saca su cabeza de su coche y me grita, quítate gorda. En ese momento me quedo helada, no lo esperaba. Mi amiga me ve con cara de, haz algo, contéstale, dile algo, grítale. Y lo único que puedo pensar es, ¿no se le ocurrió algo más inteligente, en serio? ¿Algo menos evidente? ¿Algo menos evidente? Ese día yo fui etiquetada. Fui etiquetada por alguien que no me conocía. Por una persona que no sabía cuál era mi apellido. Ni dónde vivía, ni quién eran mis padres, ni a qué me dedicaba, simplemente me etiquetó. Me etiquetó de una manera en la que él creía o pensaba que me iba a insultar, me iba a hacer sentir mal. Y yo tenía dos opciones. Irme a mi casa a llorar por estar gorda o seguir mi vida. Y la seguí. Las etiquetas son algo que tenemos arraigadas. Cuando somos adolescentes, nos dicen que busquemos. Esa parte de nosotros que nos identifica con los demás, la música, disciplinas, deportes, etcétera. Y una vez que lo encontramos, la gente se atreve a etiquetarnos por eso. Y terminamos siendo toda la vida el deportista de la escuela, el artista de la escuela, el cantante de la escuela, la gorda de la escuela, el feo de la escuela, etcétera. Tras mi paso de la universidad de psicología, siempre creí que las etiquetas o los estereotipos tenían una razón, más allá de insultar a la gente. El ser humano busca sentido de pertenencia en todo, en la manera en que vestimos, en la manera en que llevamos el cabello, en la música, en la carrera. Siempre elegimos estar dentro de un grupo. Y nunca he entendido por qué esto se toma como mal. Quiero recalcar, bueno, que dentro de mi búsqueda y mis charlas internas sobre esto, encontré varios puntos importantes. La sociedad que nos enseña a etiquetar desde que somos pequeños. Nuestras madres, nuestros tíos, nuestros hermanos, escuchamos cómo la gente critica. Como dice, ay, mira, la vecina está súper gorda, ay, mira, está súper flaca, no, me adelgazo súper bien, etcétera. Como si tanto importara lo de afuera. Después de la sociedad tenemos a las personas que etiquetan, que tal vez no lo hacen con intención. Tal vez este señor que me gritó gorda en la calle no tenía intención. Solo realmente quería que me quitara. No lo sé. Después tenemos las etiquetas positivas y negativas. Las positivas son aquellas las que nos encasillan o nos tienen en un grupo que la misma sociedad se encarga de marcar como bueno. Como si eres deportista, como si eres inteligente, como si eres súper buena persona, si eres dadivosa, etcétera. Y después están las etiquetas negativas, las que normalmente vemos todo el tiempo. Las etiquetas negativas que nos hacen sentir mal, que buscan ofendernos, que buscan encasillarnos en un grupo negativo. Y siempre he creído que si las personas que son etiquetadas se toman un segundo para no tomar la etiqueta como suya. Yo sé que estoy gorda y a veces quisieran estar gordos también. Cuando no me quiero parar por algo les digo que estoy gorda. No me paro. Está súper padre. En fin. Hace, tengo 28 años, cuando tenía 19 años, tuve problemas con anorexia. Dejé de comer seis meses seguidos. Sin bocado alguno. Me acuerdo que mi mamá me decía todo el tiempo. Bajé como 30 kilos en seis meses. Pesaba 52 kilos, que eran 10 kilos menos al de mi peso ideal por mi estatura. Y mi mamá me decía, un día tu cuerpo ya no va a dar para más. Se va a pagar. Necesitas hacer algo. Necesitas comer. Y el estándar social era lo que me decía, no. No quiero comer. La comida me da asco. No quiero. Recuerdo mi espalda, recuerdo mi pecho y ver, respirar y ver todas mis costillas. Recuerdo encontrarme gente en la calle que me dijera, ¿estás bien o estás enferma? ¿Estás a desmayar? Y yo, no, estoy bien. Porque para mí era lo que yo quería. Con el tiempo, con pastillas, con tratamiento, con apoyo, la vida cambió. Y después, tuve una enfermedad. Mi tiroides se descompuso. Y quedé así. Una vez más. Regresé a donde empecé. Nada más que esta vez dije, yo tengo el poder sobre la etiqueta. La etiqueta no tiene poder sobre mí. En este momento, estar gorda es estar viva para mí. Y tal vez no saludable, pero con el tiempo se logrará estar donde esté. Si todas las personas tuviéramos la mentalidad de decir, tu etiqueta o tu persona que me etiquetas no tienes el poder sobre mí, tal vez cambiaremos el mundo. Es triste saber que tal vez las personas que etiquetan nunca van a dejar de etiquetar. Porque tal vez no entienden. Este señor que me dijo gorda en la calle, no supo, no sabía, ni sabrá que yo tuve anorexia. Y que después me enfermé. Y que ahorita agradezco mi vida. Entonces, si todos tuviéramos un momento para pensar que las etiquetas y los estereotipos son buenos, son para sentirnos parte de algo, son parte de lo que somos, tal vez las etiquetas no tendrían poder sobre nosotros. Gracias.